Y bueno, ya aquí, como también estamos trabajando, si Dios quiere, la semana que viene, vamos a tener un avance con el tema del aporte gratuito, que también es un logro, un compromiso que hay que tener con los alumnos, así que yo estoy haciendo un par de cosas muy interesantes para avanzar con distintas propuestas, sabiendo de toda la situación en que se encuentra la presencia. Así que nada, gracias, pido un placer por la tasa, siempre me distinto, había un compromiso que no lo podía evitar, pero bueno, me parece que lo importante es seguir con este proyecto que, de mes a mes, fortalecerá la presión pública. Gracias.